Aunque el Jardín México luce en excelentes condiciones, vecinos y visitantes del lugar manifiestan que de un tiempo a la fecha, la poca vigilancia y alumbrado ha ocasionado que las personas dejen de asistir a sus instalaciones por miedo a ser asaltados. La falta de vigilancia y alumbrado público no solo ha ocasionado que el parque se vea desolado, también ha provocado que personas tomen las instalaciones para hacer actos inmorales, sea de día o de noche. Sí, 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 mucho por la cercanía también de las escuelas, cercanía y no de las escuelas se presta a eso, que no queda lejos también de las escuelas y se vienen aquí a retosar y ciertamente pues no está padre que tú traigas a los chavitos y de repente te encuentras con situaciones y luego le ves la zanca al pollo y te das cuenta que sí son personas que no están haciendo las cosas bien, entonces sí no está padre tampoco eso. El detalle de lo que me decías es que generalmente las personas que vienen a hacer este tipo de desmanes, este tipo de faltas, de desórdenes, es gente que no es de la colonia, pero que a final de cuentas todas estas acciones terminan por afectar a los vecinos de la colonia. Claro, pues sí, no te vas a quemar a tu colonia, pero sí cuando tú quieres salir a hacer ejercicio, cuando quieres sacar a tu niños a jugar en la tarde, pues no puedes hacerlo con la misma tranquilidad que si no estuviera este tipo de cuestiones y volvemos a lo mismo, la falta de vigilancia, se descuidan un poco los jardines, se crecen los arbustos y eso da pie a que se haga un lugar no apto. Vecinos de los alrededores reprochan al gobernador del estado, Aristóteles Sandoval, pues mencionan que cuadras abajo habitan sus padres donde también existe un jardín, solo que este sí cuenta con vigilancia y tiene un mantenimiento adecuado donde no se viven este tipo de problemas. No, pues totalmente, o sea, este jardín luego luego se ve la diferencia, ya está en las canchas hasta el lado del fútbol, la concha acústica está muy bien acomodado, aquí de repente no ves a los jardineros con la misma frecuencia que los ves de aquel lado, los mismos grafitis se cubren allá más rápido que aquí, ciertamente sí, uno no quisiera ver la diferencia, pero sí se siente. ¿Tendrá que ver que son...? Pues mira, yo creo que es parte de, o sea, digo, entiendo que tienen que tener cierta seguridad, entiendo que tienen que tener unas ciertas condiciones, pero bueno, pues la diferencia son dos cuadras, como para que se sienta esto, digo, la verdad, no estamos en el hoyo, pero sí se ve una diferencia. La preocupación de usuarios y vecinos del Jardín México es que debido a estas omisiones, el lugar se convierte en un muladar, pues de un año a la fecha, el descuido y abandono de las autoridades es más notorio, por ello es que aquí hacen la petición al Edil Enrique Alfaro, ya que él se comprometió a cuidar y mantener estos espacios de la gente. La petición sería que nos tomara en cuenta, no nada más queremos dar, también queremos aportar, entonces yo creo que conjuntamente, si ellos nos ayudan a tener este lugar como debe de ser, no se tienen que invertir tanto, nosotros los vecinos estamos en disposición también de aportar nuestra mano de obra para que esto se mantenga y se mejore, entonces sí no descuidar las cuestiones que, sí, hay lugares peores, pero también no descuidar lo que ya tenemos bien para que no se vaya para abajo, entonces la disposición la tenemos nosotros de mejorar también nosotros y que usen nuestras manos. Con imágenes de Ben Jones, Palo Toledo López, en su derecho.